Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo, le pedí que te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo, le pedí que te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo Te quiero decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al cielo, le robé una estrella Al prado, una rosa tan bella Y al tiempo, le pedí un momento, contigo para poderte amar